Salmos capítulo 13. Ayúdame, Señor. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Vas a olvidarme para siempre? ¿Cuánto tiempo más me ignorarás? ¿Cuánto tiempo más seguiré angustiado? ¿Cuánto tiempo más sufriré esta pena? ¿Cuánto tiempo más mi enemigo será más fuerte que yo? Señor, mi Dios, mírame, respóndeme. Haz que recobre mi vigor, que no duerma yo el sueño de la muerte. Respóndeme. De lo contrario, mi enemigo pensará que ha triunfado. Se alegrará de haberme derrotado. Yo confío en tu fiel amor. Rescátame para que pueda festejar tu salvación. Adoraré al Señor porque has sido bueno conmigo.